En la tarde explota el sol, mi tierra es mi gran amor Extremadura es mi hogar, veo cerditos al pasar Comen bellotas sin parar, en el barro a revolcar Con sus cantos y su son, ríen bajo el mismo sol Cerditos de Extremadura, bajo el sol de la llanura Cantando siempre al viento, bailan con gran sentimiento Con el sentimiento Entre encinas y olivos, viven libres y vivos Su alegría es contagiosa, bajo el cielo rosa En la tarde de verano, Extremadura en mi mano Cantan cerditos felices, libres sin cicatrices Cerditos de Extremadura, bajo el sol de la llanura Cantando siempre al viento, bailan con gran sentimiento Entre encinas y olivos, viven libres y vivos Su alegría es contagiosa, bajo el cielo rosa Mientras encinas y olivos, viven libres y vivos Cantan cerditos y entimiento, bailan con gran sentimiento Ola, loca, aca